Forman parte de un convoy Y si hablamos de traición No perdona el R5 Cuenta con buena herramienta Y eso que les quede claro Corta calibre 50 Y varios carros blindados Tubos, cuernos, metralletas Balas claves en el radio Todo junto bien galeritas Listos pa' cualquier llamado Solicitan personal Estos son los requisitos Solo debes disparar Y tratar de salir vivo Si te enseñas a matar Luego se convierte en vicio Una escuadra pa' empezar Después un cuerno de disco Con sacudas por delante Y enseguida el 3 de punto Hay que reventar blindajes Avancemos todos juntos Si encuentran grupos rivales Los despachan de este mundo Y antes de partir con sangre Pintan el número uno Un plantel organizado Es el cartel de Culiacán Hay un sexto buen cargado Si hablamos de patrullar El señor le dice al cuadro Si no estoy Tu vas a estar Limpiaremos el estado Pero el charco es prioridad